Muchos saludos compañeros y compañeras. En línea con lo que acaba de decir Migdalia. En este país nos faltan muchas cosas. Pero también hay dos otras que nos sobran. Y así lo he pedido a través de un proyecto de ley. Nos sobra, por ejemplo, la fuerza de choque. Que para lo único que ha servido es para proteger los intereses de unos cuantos y pausar y atropelar contra el pueblo de Puerto Rico. Hoy las clases serán aquí. En esto que llaman la plaza de la democracia. Pero el pase de listas en la Cámara de Representantes hoy y mañana en el Senado. Y que cada uno y cada una diga si está presente para el pueblo o si está presente para la Junta, para los huertos y para los corruptos. Ese es el pase de lista que cuenta hoy. Lo que se propone hacer la Cámara que van como corderitos y corderitas al matadero es poner el último clavo en la viabilidad económica de este país. Tanto sacar pecho, tanto celebrar, y la Junta les ha dado una bocetada, les ha pateado en el piso y ellos le dan las gracias. Hasta lo que era un adorno se lo quitaron. Se van los chavos de la universidad, se van los chavos del seguro médico, se van los chavos al proyecto para acabar con la brecha social, pero se queda una emisión de bonos que nos condena a la pobreza. Se quedan los IBC que dicen si algún día sacamos más chavitos o de los drones o del Ibu, ni un chavo va para el pueblo, todo va para los buitres, para los bancos, para los corruptos. Y por eso es importante estar aquí. Y recordar, compañeros y compañeras, que no es solamente el 10-03, no es solamente la Junta de la deuda, no es solamente el plan fiscal, es la Junta que es la encarnación de la colonia. Porque lo que se está cojando allá adentro entre Populares y PNP y la Junta es el diseño de un país que sea inhabitable para las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Por eso, esta es la resistencia de nuestra nacionalidad. ¡Y de aquí no nos saca ni Larejo ni sus cómplices ni el puñado de sirvientes que tienen en Cámara del Senado! ¡A la Junta! ¡Y un vaso de agua! ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Lucha así! ¡Lucha así!